¡Eh, Chirita! ¿Dónde vas tan rápido? ¿Sabés que en el desierto te esperan aventuras increíbles? Cerquita de la cordillera está Fambala. Estos chorros de agua calentita vienen de dentro de la tierra. Arriba, el viento quiere alcanzar al cóndor, pero nunca puede. En el bajo, el agüeta pura llega a las viñas. El nuevo camino trepa a los cerros y llega hasta el mar. Dicen los abuelos que por aquí entró el conquistador español. Los muros de adobe guardan esas viejas historias. Historias de luchas, de trabajos y de esperanzas. Hombres y mujeres escalan estos picos nevados que llegan hasta los 6.000 metros de altura. Autos, motos y camiones corren por mis campos. Se creen que son campeones. Es el desierto de arena y viento, de aventura a pleno sol y de noches a brigadas de estrellas. ¡Poncho! ¡Es la mamá! ¡Vamos, Bicu! Hoy nos aventuramos en la alta montaña de Catamarca. Fiambalá y sus atractivos. Las dunas. Laguas termales. El paso cordillerano. Las rutas del adobe y su vieja historia. El sol, la pureza del ambiente y los nobles viñedos. Es el desierto en su mejor expresión. ¡Qué linda que es mi Catamarca! Mi Catamarca vive en el cerro, cantando alegre bajo este cielo. Y hay un changuito jugando al viento, con su conchito catamarqueño. Soles calientes queman el suelo, las siestas tardan el mes de enero. Y en julio llega desde los cerros, este conchito catamarqueño. En julio, Catamarca se viste de fiesta. La fiesta nacional e internacional del 2018. ¡Vienen! ¡Nos esperamos!